Cuando llegó era un niño delicado, no quería marchar sobrando en el descampado. Era un tipo legal, un amigo, un aliado. Había vivido arrogante aquel error inocente, llevar en cuerpo de hombre una mujer en su mente. Era un hombre tranquilo, ella es una dama valiente, oh Manuel Raquel. Manuel Raquel no aguantó, siquiera el primer invierno volando sobre un tacón. La última vez que le di, nos fuimos a emborrachar debajo del maquillaje. No pudo disimular un cierto pudor antiguo y al fin un poco de paz. Quiso volar y salto, no pude llegar a tiempo. Las lágrimas sin dolor me las arranca el viento. Se fue sin decir adiós, sin un grito ni un lamento. Creo que iba contento. Manuel Raquel no aguantó, siquiera el primer invierno la detuvieron mil veces. La pobre se fue rompiendo, es muy difícil pasear de incógnito en el infierno. Oh Manuel, oh Raquel. She hurted me. Oh Mariel, oh Raquel. Manuel, Raquel no aguantó Sigue el primer invierno volando sobre un tacón La pobreza fue a Manuel Raquel, Raquel, se marchó Es solo una paja más Y se fue, sin disparar Y se fue, sin abundar Y se fue, sin abusar Y se fue, sin señalar Y se fue, sin sin dudar Y se fue, a Manuel Raquel 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 Y se fue, a Manuel Raquel